¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y los invito a este viernes en punto de las 11 de la mañana a ver Rancho Grupero Internacional por la señal de Trevasteca Hidalgo, canal 7.2 a más y 110 de Total Play. No te lo puedes perder porque tendremos lo nuevo de Arrolladora, la música de Kekoko, la música de Buchones estará aquí en Rancho Grupero. Así que ya lo sabes, viernes 11 de la mañana, Rancho Grupero. Rancho Grupero.